Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¿Te ha sucedido que al conversar con otras personas, te escuchas y logras encontrar respuestas en conjunto a inquietudes cotidianas? Converso, un encuentro de voces que generan eco en temas de salud, sexualidad, psicoterapia y educación de manera integral para el bienestar comunitario. Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy estoy muy, muy contenta porque nos acompaña Carla Barrios, está con nosotros. Nosotras. Hola, Carla, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás, Carla? Hola, pues mucho gusto de estar con ustedes, de volverte a ver, volver a platicar y sobre todo, pues como platicando o hablando de un tema que me parece tan fundamental. Y bueno, pues que las personas también nos puedan hacer preguntas y contarnos qué piensan. Eso es lo más importante. Claro, qué maravilloso, Carla. Sé que vienes de Querétaro de hacer la presentación de este libro, que justo hoy vamos a hablar de él, que es ante la violencia sexual. Y bueno, ya conocen a Carla, varias de las personas que nos acompañan. Pero sí quiero comentarles algo acerca de la autora de este libro. Ella es Carla Barrios Rodríguez. Carla Barrios Rodríguez es feminista, disidente, irreverente, desobediente, insumisa, indómita, confrontativa y compartida. Es amante de las, de las perretes, los libros, la cocina, cantar en la regadera, escuchar música, los juegos de mesa, los rompecabezas, el café, trabajar en la madrugada, despertar tarde, salir, convivir con la noche y la luna, la naturaleza, lo verde y lo vivo. Carla es psicóloga clínica, es maestra en tanatología y en sexualidad y género, educadora y psicoterapeuta sexual. Es candidata a doctora en educación, forma parte de MACA colectiva de estudios psicosociales, feministas y de género. Y pues te quiero agradecer de verdad, Carla, el que estés aquí. Para mí es un honor y sobre todo con todo este trabajo que realizas y que podamos hacer difusión. Porque creo que cada vez estamos viendo que las comunidades se benefician de este tipo de proyectos. Entonces, gracias, Carla, por todo tu generoso compartir. Y hoy comenzamos con un poema, como siempre se llama Emancipación, de Liz Castillo. Dice, criatura egoísta y desalmada. Ahora tus manos son nada, tu voz repulsiva no existe más. Criatura dañina, infierno de vidas. Los juegos se hicieron llanto, el odio, un amigo insolente. Y el miedo, áspero sepulcro a la inocencia. Defenderme, como podía. Gritar, ¿qué diría? Llorar, ¿quién me creería? Y pues, con este fragmento empezamos, que es un tema complejo, pero creo que es muy importante. Y sobre todo, pues preguntarte primero, Carla, ¿por qué decidiste hablar sobre temas de violencias y violencias sexuales? Bueno, yo creo que es importante plantearnos que vivimos en un contexto a nivel mundial, pero también a nivel local, donde nos hemos habituado a estar en contacto con la violencia de manera, yo diría, abrumantemente preocupadora, ¿no? Es decir, nos hemos habituado a experimentar en todo momento dinámicas de violencias, y específicamente con violencias sexuales, ¿no? Sabemos que a partir de la cindeña de COVID-19 hubo muchos retrocesos en cuanto a derechos y a condiciones de vida de gran parte de la población, y también, pues sabemos que la población o las poblaciones más limitadas, pues han sido, por ejemplo, las crianzas, particularmente las niñas, y las niñas, además, en situaciones de explotación, de desprotección económica, de desprotección incluso familiar. Entonces, hablar de violencias es algo que nos cuesta mucho trabajo, porque no lo hacemos habitualmente. O sea, aunque las violencias están en todo momento, o sea, lo escuchamos en las canciones, en los programas, en el día a día, en el tránsito, en los conflictos, o ante las situaciones en el trabajo o en la familia, es un tema del que no hablamos específicamente, y eso hace que se siga perpetuando, o sea, que siga ocurriendo de manera sistemática. Pero también, porque en mi quehacer cotidiano, tanto personal como profesional, noto que sigue habiendo mucho tabú, mucha vergüenza y mucha culpa, cuando hemos vivido experiencias de violencia sexual, y específicamente cuando la violencia sexual la hemos vivido en la niñez. En quienes hacemos psicoterapia o acompañamiento psicoterapéutico o psicosocial también desde la educación, no me van a dejar mentir, el nivel de violencia que estamos observando que hay en todos los ámbitos de la vida es apabullante, ¿no? O sea, nos ha rebasado de manera sistemática y con contextos cada vez más complejos, porque quienes saben un poco del virus de COVID sabemos que este virus que generó la enfermedad de COVID-19 es un virus que tiene una característica bien importante, de que no es un virus respiratorio, sino que es un virus que ataca los órganos o las situaciones previas que ya nos hacían vulnerables. El tema es que creo que la violencia o las violencias que estamos viviendo hoy en día son así, ¿no? O sea, nos van golpeando y se van sofisticando de tal manera que ya no las identificamos, ¿no? Y que por eso también se ha vuelto de manera muy espantosa, de pronto muy común escuchar de balaceras, de narcofosas, de personas que se encontró la cabeza de una persona en algún lugar, de una cultura de la violencia, un entorno de la violencia que pues nos ha rebasado, insisto, y creo que por eso es tan importante replantearnos y empezar a hablar porque cuando atendemos, cuando hablamos, eso nos da recursos para poder pensar qué otras estrategias podemos tener para transformar esa forma o esa vida que está tan llena de violencias. Claro, y ¿sabes qué, Carla? Creo que hay algo muy valioso que acabas también de comentar. O sea, esta parte no solo de visibilizar, sino también de hacernos corresponsables desde este modelo ecológico, ¿no? Esta parte en donde anteriormente los modelos de atención en prevención de abuso sexual infantil, pues muchas veces era en torno a responsabilizar, muchas veces a que la criatura pudiera poner, o sea, la crianza pudiera poner un alto cuando en realidad que estamos modelando en casa, ¿no? Desde esta parte de las violencias que vivimos en lo cotidiano, las cuestiones de asertividad que podamos tener desde casa, las cuestiones en las escuelas, en los lugares más cercanos a nivel comunitario, ¿no? Donde se desarrollan. Entonces, creo que este punto también es importante. Esta parte de saber que todos somos corresponsables en este modelo de prevención y que, por supuesto, que gracias a este libro, que me gustaría preguntarte de dónde surge esa propuesta de combinar este libro teórico con testimonios y ejercicios, sobre todo como pensando en esta posibilidad de que se tengan las herramientas y recursos, porque pues no toda la gente tiene la posibilidad, como dices, de recibir un acompañamiento psicoterapéutico en que ahora ya hay muchas cuestiones también que se logran gracias también a las famosas TICs, a estas tecnologías de información y comunicación, pero también saber que vienen desde lo profesional. Entonces, ¿cómo es que tú fuiste combinando esto? ¿Qué herramientas podemos adquirir en el libro? Bueno, yo retomaría incluso esto que vas hablando, Clau, de los límites y la asertividad y de este modelo pues ya viejo y sobrepasado que era pensar que la prevención de la violencia sexual en las crianzas se hacía con las crianzas, ¿no? Como estos cursos de vamos a prevenir el abuso sexual infantil y les vamos a dar un curso a las crías. Y para mí venía esta pregunta desde hace, o ha venido desde hace muchos años, esta pregunta de ¿por qué se sigue dejando la responsabilidad en las crías? Es como, y lo digo frecuentemente, es como si para evitar el delito, ¿no? Nos dijéramos, para prevenir el delito, entonces lo que tienes que hacer es salir sin dinero, sin nada de valor y de preferencia no salgas a la calle, ¿no? O sea, así de absurdo es pensar que las crías son quienes van a prevenir la violencia sexual infantil. Porque en ese proceso lo que tenemos que reconocer es que tanto los límites como la asertividad tienen que ver con lugares de privilegio, ¿no? Cuando vivimos en un contexto donde viene toda esta parte de las violencias en todos los ámbitos, ¿cómo le decimos a una cría a la que le dicen que no sabe, que es tonta, que no puede, que es sucia, ¿no? Que es floja, que no tiene capacidad. ¿Cómo le vamos a decir que ponga un límite si ya le hemos violentado emocionalmente desde muchos lugares? Y esto lo voy a ir juntando con la otra pregunta, ¿qué haces? Justo cuando pensaba en el libro, creo que fueron dos ejes los que a mí me dieron camino. Por un lado, pensaba, ¿cuál es el libro que yo hubiera necesitado leer en mi niñez, en mi adolescencia y en mi adultez joven sobre violencia sexual infantil y sobre violencias, ¿no? O sea, ¿qué era lo que yo habría necesitado? Y justo pensaba que, pues, era un libro que tenía que tener, por un lado, un lenguaje cercano, por un lado, o por otro lado, también tener experiencias de vidas concretas que me permitieran reconocerme. Y entonces, justo en ese sentido, pensaba que era muy importante no solamente incluir el marco teórico, que además, algo que ha pasado o nos ha pasado con muchos libros de violencias y específicamente violencia sexual y de violencia sexual hacia las crías, es que los modelos o son gringos o son europeos, tienen también un matiz que es muy teórico, ¿no? O sea, como que vienen muchos pasos y muchos cruces, y me parecía que era importante no solo hablar de lo teórico, sino poder hacernos preguntas. Porque la violencia sexual y la violencia sexual hacia las crías están enmarcadas en muchas otras violencias, ¿no? La violencia emocional, la violencia económica, las violencias de género, la violencia hacia las crías, ¿no? Lo que se llama maltrato infantil. Entonces, me parecía que era muy importante eso. Y también, a mí me pasaba que cuando escribía el libro, pues yo seguía acompañando procesos, ¿no? Y muchos de los procesos que estaba acompañando, pues tenían también que ver o que hablar con las violencias. Y en eso, o sea, a mí me parecía muy importante no escribir un libro desde el dogma y decir, yo tengo la verdad y yo tengo la voz y les voy a enseñar, sino que a mí me parece que las personas a quienes acompañamos tienen mucho que decir, ¿no? O sea, las personas de a pie, las personas en el día a día con sus experiencias tienen mucho que contarnos. No solo desde las experiencias de violencia, sino desde las experiencias de sus recursos para atravesar las violencias. Entonces, yo fui preguntando a mis consultantes y fue un proceso muy bonito, ¿no? Si ustedes leen el libro, tiene la colaboración de muchas voces, no es un libro de una voz, es un libro de muchas voces, donde las personas amorosamente y de la manera más compartida, más amigable, más, también más resiliente y más resistente, fueron compartiendo sus historias. Entonces, era muy impactante porque cuando yo les preguntaba a las personas, una pregunta que era constante es, ¿y de qué violencias vamos a hablar? ¿Cuál de todas elijo? ¿De cuál de todas voy a platicar? Si he pasado un montón. Y entonces, yo les pedí que me contaran sus historias y que me participaran lo que les parecía significativo y entregaron unos textos maravillosos, ¿no? Contando sus historias. Fueron muy poquitas personas las que no quisieron dar su nombre real. Casi todas las personas usaron su nombre real. Y eso me parece que es lo más interesante del libro, ¿no? Hablar de que tenemos historias, hablar de que la violencia es algo que vivimos todas las personas y me parece que hacer este cruce de lo teórico con la experiencia, con la experiencia de otras personas y poner ejercicios donde, ejercicios que además yo utilizo mucho en terapia, o sea, para alguien que esté acompañando en terapia son como sugerencias que yo pongo de cosas que a mí me han servido, de preguntas, de lugares que visitar, de recursos que podemos tomar cuando estamos acompañando violencias porque desgraciadamente aunque no nos dediquemos específicamente a acompañar procesos de violencia va a salir en todo nuestro trabajo. Entonces, me parecía que era muy importante hacer este, como este empalme de cosas, ¿no? Que no solo fuera algo teórico, sino que explicara cosas y que nos quedaran más claras. Por otro lado, hubiera recursos para que cualquier persona incluso que no puede pagar una terapia pueda leer el libro y pueda de alguna manera acompañarse y reconocerse en el proceso y también, por supuesto, pues esta parte de la voz de las personas a quienes acompañamos porque además, generalmente, esas voces son las que menos se escuchan en los libros teóricos y es la voz a la que les debemos nuestro trabajo. Claro, por supuesto, Carla, pues qué valiosa esta visión porque sí definitivamente vemos cómo hay esta capacidad de querer expresar, ¿no? Y que tú les diste como este espacio también para poderlo hacer no solo en el ámbito de terapia, sino también el darles esta voz que a mí me impacta, por ejemplo, ahora como comentas desde la pandemia, pues como muchas de las adolescencias, ¿no? Que se conectaban a veces para la cuestión terapéutica, yo veía que se metían mucho antes del tiempo en el Zoom, se metían mucho antes del tiempo y cuando les abría la pantallita que ya era la hora era así como, ay, ya tenía la necesidad de venir a platicar, o sea, a veces creemos que no quieren expresar, pero en realidad más bien es que muchas veces no escuchamos, las personas adultas no escuchamos porque de verdad que hay una necesidad muy fuerte de escucha y yo lo veo de verdad en el día a día en la consulta y bueno, Carla, quiero decirte que tú eres una persona sumamente amorosa, aunque aparentemente físicamente muestres un rostro de que eres así como muy seria en esa parte, te veo que siempre tienes esa calidez y me encanta que hayas como brindado este espacio también y esta posibilidad, ¿no? de que pudieran manifestar, expresarse y pues por supuesto que es importante tu acompañamiento y tu calidez que tienes en acompañar los procesos que bueno, yo soy testiga también de eso y bueno, platícame un poquito Carla, ¿cómo fue para ti ese proceso de la escritura, sobre todo el leer las narrativas y darles ese acomodo en el libro? Híjole, Clau, yo creo que fue, o sea, una experiencia muy compleja, muy rica también, porque por un lado era como, como con los propios escritos que las personas me iban compartiendo y de lo que íbamos acompañando en sus propios caminos y en sus historias, era mucho también ir dando la estructura por un lado a un libro, ¿no? O sea, como, como, como esa mirada de qué es lo que las personas en el día a día van preguntando o van hablando o van necesitando. Entonces, esa era una primer parte. Por otro lado, fue muy rudo, yo había momentos donde lloraba, así literal, ¿no? Porque, pues evidentemente quienes acompañamos violencia sabemos que de pronto el sistema es demasiado, ¿no? O sea, no es un sistema que proteja, no es un sistema que acompañe, no es un sistema que dé recursos, no es un sistema que acuerpe y que permita estar en mejores lugares, había en ese proceso de acompañamiento algunas personas que llevaban procesos legales por violencia sexual vivida en la niñez y que, pues, que terminaron en casos desastrosos porque el sistema, y tenemos que decir, el sistema no funciona, ¿no? Y entonces, había como momentos de mucho llanto, por un lado, por ver esta y tocar con esta impotencia, con esta frustración, pues, de saber que tenemos también recursos para acompañar hasta cierto límite, ¿no? O sea, que no es que el tener un acompañamiento nos garantice el bienestar y toda la tranquilidad o incluso la sanación de la que muchas veces se habla. Por otro lado, también era muy conmovedor o ha sido muy conmovedor y de hecho yo lo planteo así, lo mejor del libro son los testimonios. O sea, si yo tuviera que escoger algo del libro son las voces de aquellas personas a las que he acompañado y era muy bonito porque mientras me compartían sus textos y yo iba integrándolos e iba dándole camino al libro, me iba acordando de cómo llegaban la primera vez a terapia, ¿sabes? O sea, es recordar sus rostros, sus movimientos corporales, generalmente llegan a terapia con mucho miedo, sobre todo cuando van a ir abordando temas de violencia, cómo hay mucha dificultad incluso hasta para nombrarla y entonces que las personas estuvieran contando su historia en primera persona, denunciando las violencias que han vivido, acusando a las personas que les han hecho daño con toda la dignidad, con todo el recurso de saber esto yo no lo provoque y es violencia. O sea, pensar en todo eso que las personas han atravesado para mí era muy bonito, o sea, era muy conmovedor porque era claro, o sea, las personas tenemos un montón de recursos y saberes para transitar estas historias, entonces eso lo hacía también muy retador, o sea, había momentos donde yo tenía que parar y llorar y llorar y sacar también la bronca, porque era llanto de estar conmovida pero también mucha bronca de darme cuenta que hay cosas que no podía hacer desde otro lugar pero creo que al final acompañarme en las voces de mis consultantes fue muy hermoso también, o sea, porque entonces no soy yo como terapeuta ni soy yo como escritora sino somos, vamos siendo con estas violencias que nos cruzan con nuestras historias y que claro, tienen matices y modalidades y que el tema es cómo vamos dándole nombre a eso que nos han hecho cómo vamos también devolviendo las responsabilidades y cómo también cuando nos hacemos cargo de nuestro proceso construimos esperanza y eso me parece muy importante. claro, y que en esta visión de este acompañamiento como bien señalas, pues esta parte también humana, esta parte del terapeuta, de la terapeuta que acompaña y que también hay esta visión y esta sensibilidad y que también es válido tener espacios como comentas donde puedo mostrar esta sensibilidad y puedo de cierta forma también tocar mi propio dolor, ¿no? O sea, dentro de esta situación que se da en el acompañamiento y en los procesos de acompañamiento. Y bueno, Carla, ¿qué identificaste en tus consultantes al momento de compartir estos testimonios? Bueno, ya nos hablabas un poco como de esta parte del proceso que bueno, qué valioso es ver a lo largo del tiempo cómo las personas pues van transformando hasta su lenguaje corporal, tienen la capacidad a lo mejor de ya hacer más contacto visual o inclusive de soltarse más en este compartir, pero ¿qué cosas, de qué cosas te diste cuenta gracias a estos testimonios? Yo creo que por un lado era justamente mirar todos los cambios, pero también en esos cambios reconocer toda la resistencia que tenemos, ¿no? O sea, cómo vamos haciendo cosas maravillosas en medio de un entorno muy adverso y que eso cada quien lo iba planteando desde su propio lugar, desde su propio espacio. También era reconocer justamente que muchas violencias que nos han atravesado no ocupan un lugar en nuestra vida y que las vamos eufemizando, banalizando y que eso también tiene un impacto en nuestra vida, ¿no? Porque entonces cada vez que dejamos de reconocer experiencias, violencias que generan un impacto, es como una consultante y que creo que hay un texto en el libro que decía cada vez que yo me callo, algo así, es como si me volviera a callar mi mamá, ¿no? O sea, es como seguir siendo a callada por eso que yo aprendí de niña, ¿no? Después de vivir una experiencia de violencia. Y entonces cuando no nombramos, cuando no reconocemos, cuando no colocamos la responsabilidad se vuelve muy difícil y más bien creo que en este narrar de las personas en el de reconocerse y nombrarse hay un acto de reivindicación muy importante, ¿no? O sea, es encontrar cómo las personas nos vamos dignificando y nos vamos acomodando. También era reconocer cómo cuando más hablamos de las experiencias de violencias que nos han atravesado, cuando colectivizamos, cuando vemos que esta violencia no solo me atraviesa a mí, sino que nos atraviesa a todas las personas porque vivimos en un sistema con muchas violencias, por un lado hay también hasta un descanso, ¿sabes? Pero también esta posibilidad de quitar esta idea de que si hablamos de la violencia estamos hablando mal de alguien. Más bien creo que necesitamos poner sobre la mesa que necesitamos denunciar, hablar de las personas que nos han violentado fuerte y firme porque ese es un atón donde podemos empezar a atender todo lo que está pasando y también de reconocer que la violencia no es una cosa de personas buenas y malas porque tenemos como ese imaginario, ¿no? Como que hay personas buenas y personas malas, entonces las personas malas violentan y las personas buenas siempre estamos bien y somos casi, casi santas. Esa imagen no nos ayuda, ¿no? No nos limita mucho. Yo en terapia de pronto escucho mucho cuando les pregunto a las familias ¿ustedes ejercen algún tipo de violencia? Y dicen no, nosotros no nos pegamos, ¿no? Claro, pero entonces cuando empezamos a indagar vemos que son de pronto entornos donde se descalifican constantemente, donde se ponen apodos, donde van haciendo nombramientos de la corporalidad de la otra persona, donde hay juzgamiento, donde se habla por las personas por detrás, donde hay una descalificación, una comparación constante y eso es violencia. Entonces, también el que mis consultantes fueran colocándolo para mí era un reflejo de claro, en este proceso nos hemos acompañado y hemos descubierto que hay muchas vivencias, ¿no? O sea, no es que yo les enseñe, yo también voy aprendiendo con mis consultantes y entonces era como darme cuenta también de todo el aprendizaje, todo el reconocimiento que yo he tenido, la fortuna de acompañar y por supuesto que, insisto, no va solo, no tiene mucho que ver con los recursos que las personas tienen. Oye, Carla, un poco en esta parte, bueno, efectivamente trabajar con violencias hay un burnout en la persona que acompaña y ¿cómo identificas tú esa parte? ¿Cómo la trabajas? Creo que sería importante como compartir porque muchos terapeutas profesionales de la salud ven este programa y un poco como el ver qué recursos, qué elementos, cómo darnos cuenta cuando necesitamos hacer un alto y estar en nuestra interioridad y buscar recursos en el interior y en el exterior para hacer esos altos que son tan necesarios en estos procesos. pues yo creo que mucho tiene que ver con hacer altos en la vida cotidiana, o sea, no esperar a tener un tiempo específico porque al final también nuestra corporalidad, nuestra todo aquello que vamos siendo nos va dando indicios, ¿no? Y también creo que hay algo aquí bien importante, las personas que somos psicólogas, terapeutas, que acompañamos en procesos educativos somos personas, tenemos prejuicios, tenemos tabúes, a veces queremos también dar una impresión de ciertas cosas que no son ciertas, pero que al final necesitamos primero reconocernos como personas humanas, igual que las demás, no estamos por arriba de nadie, ni tenemos la verdad, y que en ese sentido pues también, por lo menos yo algo que he aprendido es que la violencia de la que me hablan mis consultantes muchas veces me duele, muchas veces me enoja, muchas veces me rebasa, muchas veces me encabrono, la verdad, porque es muy duro atravesar por esos procesos, entonces creo que la primera parte es tener la suficiente honestidad de mirarnos desde ese lugar humano, también por otro lado creo que, insisto, reconocer cómo nos vamos sintiendo, o sea, generalmente quienes hacemos acompañamientos sabemos, a mí me pasa que a veces hay días donde casi todas las sesiones que acompaño son de violencias y que en la noche me siento agotada, siento que muero de sed y de hambre y lo único que puedo llegar a hacer al llegar a casa es abrazar a mis perrijas y olarles las orejitas y las patitas y jugar con ellas o echarle agua a las plantitas o hacerme un tecito rico y que justo pues es muy importante también reconocer que necesitamos este cuidado constante porque además el cuidado es un lugar esencial para poder acompañar procesos de violencia los propios los que vamos viviendo porque también nos atraviesan las violencias y también para poder acompañar los procesos de las otras personas y también yo diría o sea, yo voy a insistir en esta parte de lo que aprendemos de nuestras consultantes porque además pues justo algo que yo les pregunto mucho es cómo te cuidas o qué necesitas para cuidarte y pues las personas dicen cosas maravillosas de las que también tenemos oportunidad de aprender entonces más que esperar a reventar más que esperar a que la vida y la burocracia nos alcancen creo que más bien necesitamos pensar en qué condiciones o espacios de vida necesitamos tocar con el placer y con el bienestar porque solo desde ahí podemos atravesar el dolor la rabia la tristeza y esa es una tarea cotidiana y por supuesto pues entrar en dinámicas de de lo que se llama el buen trato ¿no? que tiene que ver con este reconocimiento del bienestar en esa relación conmigo en esa relación con la otredad y en esa relación con mi contexto entonces creo que en ese sentido necesitamos estar muy atentas las personas que acompañamos procesos en este camino insisto yo creo que más que más que esperar a que llegue el rebotamiento ¿no? en algún libro de Irving Yalom decía que en donde él vive ¿no? en Europa que las personas que se dedican a hacer acompañamiento psicoterapéutico tienen que tener un mes de califica de vacaciones cada tres meses ¿no? es decir se trabajan dos meses y se descansa un mes completo eso es imposible para la gran mayoría de terapeutas en México ¿no? entonces por eso creo que necesitamos adaptarnos ¿no? y que en ese sentido el tema de reconocer lo que nos pasa y también de reconocer que tanto podemos seguir sosteniendo pues se hace fundamental claro por supuesto y que valioso ¿no? este bien tratarnos en lo personal en lo relacional en el día a día esa escucha compasiva que tenemos ¿no? y esa mirada también y también no solo hacia los consultantes sino también hacia nuestro entorno y hacia nosotras nosotres mismos entonces creo que esa parte Carla es una es una aportación también muy valiosa el poder detectar las señales corporales que vamos teniendo estar en esa conexión en el día a día y bueno ¿cómo ha sido para ti el proceso de acompañar las violencias tanto en el espacio del consultorio en el libro y desde los activismos porque pues sé que estás siempre en esta función importante este en esta ahora sí que diríamos hasta pues estilo de vida ¿no? yo creo que el activismo ya se vuelve también nuestro estilo de vida en ese sentido y ¿y cómo ha sido para ti? pues o sea me parece que justo es reconocernos como que no estamos divididas las personas ¿sabes? o sea formamos parte de este mundo nos atraviesa las mismas condiciones y que en ese sentido una cosa no está desligada de la otra o sea a mí me parece que por ejemplo mucho del trabajo teórico que se hace en México y en el mundo le debemos con mucho a los activismos o sea a la gente de a pie que se está haciendo preguntas que atraviesa las diferentes violencias que tiene recursos y propuestas que les han permitido subsistir al mundo porque insisto lo estamos haciendo en todo momento entonces más que pensar si soy una persona donde soy la terapeuta o soy la educadora o soy la activista o soy la persona pues en realidad soy la persona en todo y en ese sentido poder pensar que mi vida está llena de matices y que cada persona tiene todos estos matices también en su vida es muy importante porque entonces nos podemos reconocer desde lugares más complejos ¿no? donde pues nos damos cuenta que la parte donde vivo ¿no? va a ser importante para las acciones que voy a tomar en cuanto a mi autocuidado de esto que hablábamos hace rato no es lo mismo vivir en una zona que está precarizada donde no hay transporte público donde tal vez tengo que tener un traslado de dos o tres horas para llegar a mi trabajo que tener un auto en mi casa poder trasladarme desde el auto estar cerca del espacio tener el recurso incluso para descansar o para parar o para vacacionar o sea todo eso también va a matizar y que nuestra realidad no es la misma o sea desgraciadamente en México la gran mayoría de la población es una población que no tiene acceso por ejemplo a la terapia o que no tiene acceso a procesos de educación y entonces es muy importante y también por eso me era necesario ponerlo en el libro como que es más fácil que un libro llegue a una persona a que un espacio terapéutico y entonces meter también esta perspectiva de la integración de todo lo que vamos haciendo y siendo me parece importante porque también las personas nos servimos para reconocernos o sea yo me miro a través de lo que tú dices y de lo que tú piensas y de lo que yo ve en ti y de lo que yo reconozco y eso también tiene que ver con esta palabra de empatía que se nos ha olvidado mucho que le hemos dejado muy detrás y que la empatía tiene que ver con reconocerte con reconocer que sientes dolor con reconocer que hay cosas que para ti son complicadas pero también con una no solo con la empatía sino con la compasión o sea tú estás actuando en medio de tu entorno y en medio de lo que has aprendido ¿no? las personas violentamos porque tenemos un contexto que nos han enseñado a violentar y también creo que algo que rescato en el libro es que las violencias son elecciones la gran mayoría de las veces es decir si yo ya viví una historia muy difícil donde me atravesaron muchas violencias yo puedo elegir no violentar a las personas con las que me rodeo o a los seres con las que me rodeo podemos hacer elecciones en ese sentido porque la violencia no es inherente a la especie humana entonces también eso me parece muy importante recolocarlo porque se vincula también mucho con activismos ¿no? o sea con cómo nos hacemos preguntas desde otros lugares para transformar el mundo porque ese mundo por supuesto que nos nos da impactos y nos da secuelas y nos atraviesa de muchas maneras claro y en esta parte Carla bueno definitivamente esta mirada compasiva a veces es un poco compleja en las personas cuando estamos como en un mundo acelerado donde a veces hay como un instinto hasta de supervivencia ¿no? y en ese sentido bueno me hace recordar un poco el libro de Víctor Frank que decía que al principio en los campos de concentración cuando alguien moría pues toda la gente hacía una oración pero conforme fue pasando el tiempo las personas moría alguien y corrían para quitarle los zapatos porque tenían más suela o el abrigo porque tenía más botones ¿no? como esta parte de supervivencia ¿cómo poder en un mundo donde se dan tantas cuestiones de violencia donde tenemos que estar en este instinto de supervivencia en este a veces acelere ¿no? cotidiano ¿cómo poder hacer esas pausas? ¿cómo poder en lo cotidiano detenernos contemplar reflexionar voltearnos a ver escucharnos o sea ¿qué sucede que nos está impidiendo muchas veces contactar inclusive para detectar que estamos viviendo o ejerciendo una violencia? Híjole es una pregunta súper ardua pero voy a intentar darle este camino yo de entrada hay algo que yo he pensado cuando yo era muy niña yo hubo momentos donde vivía muchísima violencia en el entorno en el que vivía mucha violencia o sea golpes humillaciones descalificación violencia emocional violencia económica y les estoy hablando que era muy chiquita y entonces en ese o sea como que yo yo durante mucho mucho tiempo pensaba que que yo tenía algo mal y que yo tenía algo mal porque yo no podía vivir las cosas como se supone que las debía vivir o sea me costaba mucho trabajo concentrarme en la escuela tenía muy bajas calificaciones la socialización me generaba muchísimo estrés no podía hablar de mi mundo interno o sea pasaba por muchas cosas y entonces cuando yo estoy en alguno de mis acompañamientos terapéuticos reflexionaba que con la violencia y el terror dejamos existir para sobrevivir es decir cuando estamos en momentos tan complicados donde hay tanta demanda del entorno donde tenemos una violencia que está tan integrada todo lo que nos rodea es muy difícil pensar que estamos existiendo y que estamos viviendo porque estamos en modo sobrevivencia o sea acá lo importante más bien es zafar de esta situación que se vuelve súper complicada súper ardua súper difícil y que claro no voy a pensar en términos de lo que el entorno me dice que debería de hacer porque estoy intentando salvaguardar mi mundo interno con mi mundo emocional estoy intentando acomodar estoy sobreviviendo tal vez físicamente y entonces eso lo vuelve muy complicado porque además pues hay un discurso muy tirano que nos dice que tenemos que seguir parámetros y reglas entonces más bien si nos damos cuenta que sí que está muy rudo y que también nuestras violencias muchas veces tienen que ver con esa sobrevivencia creo que el reto es ¿cómo empiezo a preguntarme qué es lo que quiero? hay una una analogía que quiero poner acá enfrente que es cuando pensamos por ejemplo en en la en la en la huella de carbono que es todo este impacto de depredación y contaminación que dejamos los seres humanos en el planeta cuando hemos tenido mayor acercamiento con el impacto de la de la contaminación pues las personas hemos algunas hemos intentado disminuir nuestra huella de carbono o ya no consumo ciertas cosas o reutilizo o reciclo o ya intercambiamos la ropa o este tenemos este algunos sembradíos horizontales digo verticales que nos permitan tener como ciertos alimentos o sea vamos intentando bajar la depredación que estamos generando en el mundo de igual manera creo que habría que preguntarnos cuál es la huella de violencia que dejamos en nuestras vidas y también cuando voy reflexionando todo lo que las violencias me han hecho ¿no? o sea cuánto las violencias me han quitado en mi vida de mí de mis relaciones de lo que hago en el día a día de mis sueños de mis esperanzas también es probable que yo pueda reflexionar sobre yo quiero de verdad violentar a mis hijas a mis hijos yo quiero que me recuerden conmigo humillándoles quiero que me recuerden como con una persona que no confío en ellos que no les divorcio con una violencia económica sistemática con una parentalización yo quiero que mi pareja a quien amo me recuerde compitiendo o picándole en todo momento yo quiero que mis amigas me recuerden o amigos hablando mal de ellos o juzgándoles o sea ¿qué es lo que queremos? entonces creo que cuando podemos empezar a hacernos estas preguntas en el día a día tal vez encontremos otras formas o sea yo creo que no es que haya una forma en particular sino ¿cómo construimos desde nuestro reconocimiento personal que podemos transformar la violencia en acciones de no violencia y de paz porque además pues al sistema le conviene que pensemos que no podemos hacer nada con la violencia y que pues así va a ser para siempre pero sí podemos tratar dignamente a las personas ¿no? sí podemos a lo mejor mirar a los ojos a la persona que nos da el servicio a lo mejor sí podemos dar las gracias a lo mejor sí podemos saludar a lo mejor en lugar de de gritar puedo intentar plantear mis puntos de vista desde otros lugares y entonces cuando yo reconozco mis violencias me empiezo a hacer cargo y empiezo a hacer un pequeño cambio sí probablemente el que yo recicle no va a cambiar en las grandes industrias pero por lo menos estoy contribuyendo de alguna manera entonces me parece que es mucho repreguntarnos cómo queremos vivir ¿no? qué mundo queremos para quienes somos pero también qué mundo queremos dejar a las generaciones más jóvenes a las que ya están están ahora retándose con un mundo muy 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 difícil muchas gracias Carla pues sí esta parte de sabemos que aunque hagamos un esfuerzo en nuestro entorno como dices tú en esos espacios en con nuestra gente cercana estamos contribuyendo de cierta manera que eso también se haga oleadas porque también en ese testimonio de bien tratar pues estás formando ¿no? a la gente que está alrededor de ti desde cómo quieres ser tratada desde esta parte de esos límites ¿no? y que va generando pues un eco también en otros entornos y bueno me gustaría que me platicaras ¿qué te gustaría o pensarías que pasará con ante la violencia sexual infantil los caminos para la recuperación desde una mirada psicosocial humanista y feminista? híjole es una preguntota este a mí me me gustaría que sea un libro que que podamos discutir o sea más que un libro que se convierta como en una mirada dogmática y rigurosa creo que es poner sobre la mesa estos temas insisto que de violencias que son súper importantes porque además hay algo que a mí me parecía necesario en el libro que era el libro no sólo habla de violencia sexual en las crianzas para mí era muy importante que entendiéramos cosas como cuál es la diferencia por ejemplo entre agresión y violencia y conflicto y frustración e impotencia me era muy importante también contar que la violencia no sólo es esta violencia que ejercemos entre personas sino que también hay una violencia cultural que está en las películas en la música en los comportamientos en las tradiciones pero también que hay una violencia estructural que tiene que ver con esta violación a nuestros derechos humanos o sea cuando hay una inequidad en la forma de repartición de los recursos en la vida cotidiana por supuesto que vamos a tener problemáticas cuando el agua se la llevan grandes empresas mientras que las personas de a pie no tienen agua para tomar ya estamos hablando de que algo ahí está muy mal y entonces es importante ver que mucho de la violencia que vemos en corto tiene que ver con otras estructuras de violencia mucho más profundas también me era importante hablar de de cómo todo lo que conocemos es decir lo que vemos en la tele lo que vemos en redes lo que escuchamos lo que leemos en los periódicos todo eso tiene también un impacto porque nos va nos va enseñando las formas de violencia a mí de pronto me sorprende que hay mucho tema por ejemplo para hablar de violencia sexual en términos generales o de las violencias sexuales pero que no hay empacho en mostrar este videojuegos y películas que tienen un contenido tremendísimo que es terrorífico entonces el libro va a hablar o lo que intenté fue ir acercándonos para explicar cómo vamos aprendiendo las violencias desde dónde mucho de hacernos preguntas también esta parte de hablar por ejemplo qué es la violencia hacia las crías y cuántas formas de violencia hay porque insisto terapia es algo que nadie reconoce qué es la violencia vicaria qué es la parentalización qué es la negligencia qué es el abandono o sea cuántas formas de violencias que viven las crías las estamos viviendo cómo se cruza también esto con las violencias de género que no sólo es hacia las mujeres sino un grupo amplio de la población cómo también hay miradas de discriminación todos estos sistemas como racismo colonialismo elitismo que van a tener un impacto en nuestro día a día y también justo como me era muy importante poner recursos que permitan insisto preguntarnos o sea a mí me gustaría que sea un libro donde nos podamos sentar a hacernos muchas preguntas que podamos llevarlas a nuestros contextos porque además pues mi mirada es la que yo conozco yo no puedo hablar de lo que pasa en una zona rural en una ranchería donde hay poquitas personas porque no es el contexto que yo conozco pero a lo mejor con algunas preguntas del libro podemos decir en esa ranchería qué violencias vemos acá cómo las estamos atravesando y también que algo que yo he visto mucho es que en algunos libros donde hablamos de las violencias pareciera que si vivimos una violencia sexual es como si eso nos marcara de manera definitiva y que ya no pudiéramos vivir bien casi casi ya te desgraciaron la vida yo diría no o sea la violencia o las violencias que nos han atravesado son momentos en nuestra vida que no nos definen que forman parte sí de nuestra historia pero que también no son lo único o sea que eso no necesariamente nos trastoca que cada persona tendrá una narrativa y una historia pero que es importante cambiar esta idea de que todo el tiempo estamos siendo víctimas y que no vamos a poder estar bien y que no tenemos derecho al placer y que nunca vamos a poder generar redes es también quitar esa idea pero también devolverle la responsabilidad a las personas que nos han violentado la persona que tiene que avergonzarse es la persona que ejerció violencia no nosotras no nosotros no nosotras que vivimos violencias entonces a mí me parece que este libro también un poco lo que espero o deseo más que esperarlo es que sea un libro que nos permita cuestionar también los enfoques terapéuticos y las formas de acompañamiento que estamos haciendo que nos vuelva más humildes que nos permita también integrar la realidad que nos está atravesando porque pues muchas teorías son teorías que se construyeron en el siglo pasado y que están alejadas de lo que vemos el tema de la movilidad obligada el tema de los feminicidios el tema del crimen organizado como se está estructurando o sea tiene que ver con un montón de cosas que ya las narrativas de otros enfoques psicosociales sobre todo psicológicos han quedado muy atrás y creo que es recambiar y pensar que podemos construir además grupos redes manadas sostenes que nos permiten afrontar la vida desde un lugar de fortaleza y que nos surge además construir un tejido social fuerte porque la vida está muy complicada entonces a mí me gustaría que en realidad sea un libro de muchas preguntas y de acompañarnos y de cambiar muchas miradas ¿no? Insisto desde regresar la responsabilidad a quien le toca claro Carla qué interesante esta parte de fomentar esos tejidos sociales a mí me sigue impresionando esta situación y aprendo mucho en el trabajo comunitario que estamos haciendo en el sureste cuando te das cuenta cuántas niñas tuvieron que dejar la escuela sobre todo en pandemia por esta visión que se asocia a los cuidados y que tuvieron que cuidar de los hermanos ¿no? de las hermanas menores y que ves a las niñas con unas ganas de querer seguir estudiando y que ya hubo como un acomodo ¿no? de que se quedaran en casa porque era benéfico para el sistema ¿no? en cierto sentido sacrificando de cierta forma pues la infancia y el desarrollo personal y el desarrollo académico de las niñas ¿no? hablando desde estas visiones que comentas desde esta perspectiva de género y después cuando trabajas con las mamás te das cuenta que les cuesta trabajo verse como individuales o sea el pensar ellas en tener un proyecto o sea simplemente el trazar su línea de vida no la pueden trazar porque siempre la ven supeditada a esos cuidados a estar este desdibujadas ¿no? en su propio en su propio trabajo personal entonces vas viendo como eso pues se va aprendiendo y va generando cada vez ese impacto y que importante es eso ¿no? visibilizar poner nombre también darnos cuenta desde donde estamos abordando ¿no? las problemáticas y pues bueno quiero mencionar porque bueno han hablado varias personas Isabel Martínez saludos Diana Romero gracias por este programa Jorge Eduardo Velasco Luis Daniel Mendoza gran tema Cristina Villaseñor gracias por este tema Daniela González también Josefina Nuño saludos y un poco te preguntan que ejercicio les dejarías como para cuestionarse las violencias que están ejerciendo en el sistema familiar esa es una pregunta híjole pues hay un montón de cosas yo por ejemplo y bueno un poco con lo que decías retomo esto que vas diciendo de las niñas que dejan las escuelas por ejemplo ahí vemos como hay parentalización que se cruza con violencia de género y que se cruza con el autocentrismo entonces eso es muy interesante por eso en el libro me gustó como desglosarlo para que las personas entiendan como las violencias no van solas y algo que yo les sugiero mucho es por ejemplo que se descarguen o que busquen en internet el violentómetro el violentómetro es una medida que hizo el instituto politécnico nacional pero ojo el violentómetro lo tienen acomodado en vertical es decir paradito yo lo que digo es que el violentómetro hay que leerlo en horizontal es decir todas las violencias son igual de importantes entonces a lo mejor si por ejemplo en el violentómetro dice chantajear ¿no? ¿a quiénes he chantajeado? ¿cómo les he chantajeado? ¿a quiénes chantajeo más? ¿a quién he humillado? ¿no? pero también ¿cómo yo he vivido humillación? ¿y desde dónde? ¿y por qué personas? o sea creo que empezar a hacernos preguntas en corto y ¿qué es lo que me va pasando? eso puede ayudar un montón porque eso justamente nos recoloca ¿no? o sea es súper importante pensar que podemos hacer algo con esas violencias que ejercemos si yo me doy cuenta que humillo a lo mejor voy a empezar a detenerme en este proceso de humillación o en este proceso de comparación o en este proceso de querer tener la razón y eso ya es un montón ¿no? entonces creo que haciéndonos este tipo de preguntas nos puede dar mucho para adelante gracias Carla bueno Alan Trejo de Ávila dice la mejor satisfacción es contribuir a que la historia de vida de personas mejore o cambie para bien es un trabajo paulatino pero muy satisfactorio al ver los resultados enhorabuena por su trabajo para tener una sociedad menos dañada y te preguntan Marisa Aguirre que en dónde se puede adquirir tu libro Carla ok pues hay algunas plataformas como Amazon donde se puede conseguir buscar libre México también lo tiene está en algunas librerías como librerías Gandhi librerías del sótano y también en cafebrería el péndulo o sea busquen por internet me parece que en Mercado Libre también había libros entonces esos son ahorita los lugares que tenemos donde se puede conseguir el libro muchas gracias Carla y pues ya nos vamos despidiendo me gustaría que nos dejaras donde te buscamos porque sabemos que también estás en una colectiva que se llama MACA entonces si quieres dejar tus datos ah pues sí estamos en MACA colectiva estudios psicosociales feministas y de género nos pueden encontrar en Facebook en Instagram y bueno pues estamos ahorita abriendo una tercer convocatoria para un diplomado en sexualidades desde una mirada feminista interseccional entonces pues si tienen interés búsquenos en redes y por ahí les damos contestación es garantía es garantía de verdad Carla Barrios y bueno también colectiva MACA son garantía gracias por toda la labor que hacen que yo sé que de pronto no se escucha o no se visibiliza todo el trabajo que se realiza pero de verdad Carla yo te quiero agradecer porque siempre has estado presente en momentos importantes de mi vida pero también en momentos importantes de muchas personas entonces gracias por seguir educando gracias por formarnos gracias querida maestra un abrazo querida Claudia pues es un placer y la verdad es que es un honor y es un orgullo que seamos colegas y que vayamos tejiendo redes desde ahí este mundo necesita esas redes y que mejor que nuestras redes sean amorosas y de afidamento claro que sí bueno pues gracias Carla y pues nos vemos muy pronto en otro converso no se olviden cada jueves a la una con estos temas maravillosos de educación sexualidad psicoterapia de salud y sobre todo generando estas alianzas de estos tejidos sociales para el bienestar comunitario muchísimas gracias y también escuché el podcast mamás sororas con Sandra Íñiguez y la partera Miriam Padilla que también es sexóloga y bueno estoy yo también ahí y hacemos un proyecto interesante que te puede acompañar en estos procesos acabamos de sacar el último capítulo que habla sobre depresión postparto entonces para que vivas de esta forma acompañada con recursos muchísimas gracias de verdad a toda la gente que se conectó y a quienes posteriormente ven este proyecto recuerden la repetición en YouTube gracias a la familia guanatosfm.net y gracias Carla espero verte pronto para darte un gran abrazo así será gracias nos vemos muy pronto en otro converso gracias por acompañarnos en converso voces que se comparten propuestas educativas que generan transformaciones profundas para el bienestar comunitario nos vemos cada jueves a la una de la tarde gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos